hola gente youtube y bienvenidos a un nuevo video mas para el canal bueno, iba a hacer este video de la voz y todo eso pero, pero, me han dicho que esto que llevo puesto, este sintoma es para hacer combate en el tema de la aldea para hacer ataques rebeldes y demás y te dan cosas y entonces me estoy formando y pues tengo que ir a una aldea entonces voy a ir a la aldea esta que hay izquierda y voy a ver si funciona, dudo que funcione porque bueno todavía no tengo ni idea de como va esta cosa, pero lo voy a intentar ya no ha apagado sin nada la música de maker no se si es esto pero, ya no se escucha la eh el sonido de maker what no se si es asi ojo he visto algo pasar por ahi mi mio alion nos corte alion nos corte alion nos corte por favor no quiero que les muera ahi esta perfecto que eso un asalto ah cuidado no se que tengo que hacer un asalto un asalto es mi privacidad es mi privacidad no puedes asalto no puedes asaltarla oje me anda y para acá y para acá no esta bien no podéis matarme no quiero hacer daño vamos equipo voy aquí el otro eh no se aqui esta un asalto un asalto un asalto un asalto voy a recalcar esto por si acaso necesito usarlo en algún momento en el segundo round en el segundo round en el segundo round en el segundo round mas hoy viene otro ah se ha matado entre ellas que gracioso eh este viene con hacha uuuh estoy dando de esmeraldas eh aqui esta estaba aqui ah esmeraldas venga otra gorda tengo miedo wey tengo miedo tengo miedo ah me puedo dormir eh bien por lo menos ya de dia y no habrá monstruos que nos molesten este me gustaba muy mal ah lo sabia que había monstruos wey que coño es esto tu diabla tu diabla lo sabia buah chaval ese tío me ha pegado una hostia eh corre me han dejado me han dejado ah es verdad que voy a escogirlo corre 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 buah chaval me he dejando todo me he dejando todo es el muérdago es el muérdago es el muérdago bueno muérdago como se llama señal es por eso por qué tiene que caer justente en ese muérdago no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo no corre 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 eh ponteo ponteo eh pero pero no se pone me cago en la puta porque no se pone el de ese tío si es que es lo que pone más capgeado es que no se pone o sea no es que no es que es que no se pone es que no se pone rarles es verdad eh ¿que tienes de por flecha? joder pero porque no ha hecho nada este tío es que si porque no ha hecho nada no ha sentido ya he perdido el escudo hay el escudo hay el escudo Lo importante de aquí es el escudo Es mi escudo Es el escudo No, mi escudo es importante No es mi escudo Mi escudo No encuentro nada, tío ¿Cómo lo verás? Ahí está Esto te cae de matar por favor Una bruja no, una bruja no Una bruja no es el pelé Necesito encontrar mi escudo Queda de vuelta, compita Perfecto ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Más lento, no sé Creo que he comentado la bruja, eh Sí, por lo que sí Bueno, te vengo Sí, creo que sí, que me tarda Me da un medenamiento Me da un medenamiento No, cierre Perfecto, perfecto, perfecto Se ha hecho muy bien el bug Aprovecha el bug Aprovecha el bug Ahí te corre Mueve, te mueve Perfecto, perfecto, perfecto Vale, nos contamos aquí Y aquí en el nominario Ahora si muero aquí De puta madre Porque nos respondemos aquí Así que no pasa nada Está ahí Buah, chaval Se ha montado encima Hijo de puta Venga, gente Venga, chico ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Eh, venga ¿Qué ha sido eso? Venga, segundo round Segundo round ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, un poco Esas no son de hierro Estas de hierro Es mucho menos Un poco Si me quedo quieto técnicamente Tienen un poder aplastante Tengo las 22 m alta Yo tengo que estar perfectamente Pero, ¿no? Me quedo aquí ¿Por qué? Porque soy idiota Me quedo aquí Porque soy idiota No sé qué me dan Al final de De la batalla Pero prefiero no saberlo Hostia ¿De qué va? Ah, se puso nervioso ¿Esto qué dice si me pongo al lado? No, me muevo Ahora soy inmortal No, mentira Cuando me mueva En plan Me consumo esto Pua, chaval Eh, ¿habéis visto? ¿Puedo correr perfectamente? ¿No pasa? Eh, sí pasa Pasa mucho que eso Y no es bueno que digamos Gente Os juro que me acabo Me estoy equivocando muchísimo No he quedado como lo he matado Pero como podéis ver Arriba a la derecha Pone héroe de la aldea Porque no sé qué significa eso Pero soy héroe de la aldea He matado un par de tíos Como podéis comprobar He muerto como dos o tres veces más No sé si está elevado Tengo una perla grande Que mata un tío Y tiene una perla grande Eh, además tengo Bueno, además es mi heredad Tengo estas Y se me pregunta Quiero saber cómo está Mi amigo Y vecino Eh ¿Cómo está? ¿Cómo está? Está muerto No me digáis Muerto Gente, no sé si he sido Un día de suerte O un día De mala suerte Eh Que acabo de hacer Mira, como podéis ver Tengo once En el vídeo del De la estrella doce Y me acabo de hacer El ojo, ¿vale? El ojo está aquí Solo tengo un ojo ¿Vale? Tranquilos Ah, y por cierto Por cierto La máquina Esa Es sin idea Para que puedo usarla Porque Hay monodobiosas para nada Así que es que Yo que sé Para máquina de experiencia Entonces Ya hemos finalizado El vídeo de hoy Si te ha gustado Deja un like Eh Dame suerte Para que nunca más Me vuelva a ocurrir Lo mismo que siempre Me ocurre Que es que Eh No sé cómo coño Finalizar una grabación Soy idiota Y Venga Que os divirtáis Adiós Hola gente de YouTube Os recuerdo Que aquí tenéis un vídeo Que os va a interesar Un montonazo Y aquí tenéis Mi canal de YouTube Que os podéis suscribir Y Sin nada más Que decir Gracias por todo Vuestro apoyo No sé cómo decir Me estoy dando Sin palabras Ayúdame Adiós Adiós Adiós